Hola chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos otro día más a Dragon Quest. Bueno, seguimos aquí en Ascanta, ¿no? Donde lo dejamos. No ha tocado nada, justo después de cortar el último capítulo, así que está todo igual chicos, ¿vale? Así que, lo primero, vamos a salir de aquí y vamos a dirigirnos al siguiente punto que es Villa Hurto. Pero, no sin antes, que esto va a ser importante para no tener tantos encuentros. Vamos a comprar, que lo venimos diciendo anteriormente, aguas mágicas, ¿no? Para, ya sabéis, no luchar tanto en lo que buscamos en la siguiente parte del juego. Vamos a comprar, a ver, son 20 cada una. Pues vamos a comprar, a ver, 10, venga. O 9, que es el máximo que se puede llevar en una sola atacada, vale. Pues venga, a la bolsa. A la hucha de objetos, venga. Suficiente, vale. Pues, vámonos. A ver, como comenté, no sé si os acordáis, en esta región, que vamos a ir ahora, pues, hay un punto, bastante importante, por cierto. En el cual podemos conocer a un hombre que nos va a dar una misión bastante larga y divertida. Y, por supuesto, difícil. Ya que, bueno, va a coexistir simplemente, entre comillas, simplemente. Porque, para ser una tarea extensa, pues, es básicamente hacer siempre lo mismo. Capturar monstruos. Ahora lo veremos, esto, chicos. Más despacio, ¿vale? Aunque, al decir verdad, solamente se puede iniciar la misión. No se puede hacer mucho más. Pero bueno. Ahora lo veremos más despacio. Joder, que pesado, tío. Venga, muérete ya. Vale. Vale. Eh, épale. Un nivel más. Con Riku. Hostia. A puntico de subir con él, estábamos. Vale. Vida en 9. Y Bm en 4. Atributos. Fuerza más 3. Agilidad más 3. Sabiduría más 3. Sin resistencia más 1. 5 puntos de destreza. Para. Para, para, para. Espadas. Venga. Si llegamos a 30 y aprendemos esto cada metálica. Que es lo que más me importa ahora, aprender con espadas. Para los limos metálicos, ya sabéis. Pues ya pasamos a las lanzas. Pero hasta que no llegamos a 30 mínimo, con espadas nada. Vale. A ver. Espera, una categoría nueva. Espadachín experto. Ah, vale. 10 puntos más de ataque. Que nunca viene mal. Vale. A ver. Eh, por aquí es. Tenemos que llegar al sur. Por aquí, por esta parte. Realmente. Eh, hasta ahora. Bueno, todas las ciudades que hemos ido visitando. Se han llegado a ellas por un sendero. Pero es que aquí no. Aquí no hay sendero que valga. Tenemos que buscar la zona, pues, a ciegas, ¿no? Por decirlo así. Y está por aquí abajo. Hacia el sur. Vamos a ver. Espera. Vamos a combatir una vez más y acto seguido usamos una boa mágica. A ver. Ahí está. Vale. Ahora sí. A ver. Objetos. Bolsa. Agua bendita. Vale. Ahí está. Vamos a ver que tardamos en combatir una vez más. Espero que bastante, ¿no? En fin. Mientras tanto, hacia abajo. Hacia el sur. Todo el mundo venga. Por aquí. Oh, llegamos a la playa, tío. Qué guay. Hostia, puta. En medio veo un bicho, tío. A ver. Vamos a acercarnos lentamente. A ver. Es un bicho, ¿verdad? Sí, no es un perro, ¿no? Sí. Es un bicho. Vale, a ver. Un monstruo conocido. A ver cuál es. A ver. Bichito, estoy llegando. Ah, es un... Es un cangrejo, tío. Hostia. ¿Cómo corre? Venga, a ver. Acércate a mí, venga. Vamos a ver cómo tengo un portas. Guerrera, tenaz. Vale, pues... Vamos a darle fuerte con Riku. Nos mentalizamos un poquito con Yangus. Hacha... Hacha paralizadora. Vale. Con Jessica, con Juro. Bien explosión. Y con Angelo, pues... Angelo, Angelo va a usar... Eh... Ataque simple. Venga. Bueno, se aguanta bien, ¿verdad? No es difícil. Por ahora. Vale. Eso sí, seguramente, pues, tendrá vida. Es muy capullo. Pero bueno. Vale. Vale, muerto. Genial. Nada complicado, ¿verdad? Experiencia una mierda. Da menos incluso, eh, que combates normales en esta parte del juego. Joder. Bueno. Cofrecico. Con... Lo típico. Pieza de cobre. Vale. Ya sabéis. Estos tipos sueltan esto. Estas piezas. Solamente una vez. Recalco. No vale matarlo más veces, aunque sí podéis, pero... Al hacerlo, no nos da más estas piezas. Es pieza única, ¿vale? Así que... A ver. Se supone que por aquí tiene que haber algo más. Por aquí tiene que haber un cofre, pero la condición es que... Visitemos esta... Ah, no, mira, está allí. Mira, mira, ya lo he visto. Vale, mira, ahí está, chicos. Ahí. Nada. La condición era que... Si no voy mal, pues tiene que estar a punto de anochecer. Y realmente, pues... La condición está aplicada a esto, ¿no? Porque, si os fijáis, está a punto de hacerse de noche. Por no decir ya, fijaos. Está ya el cielo oscureciendo. Bueno. Está cerrado. La llave lo abre. Perfecto. Con simente de defensa. Vale. A ver. Tenemos un montón de simientes, ¿eh? Tenemos simente de agilidad. De magia. De defensa. Y de vida, también. Pero no sé dónde está la de vida. Ah, esta es. Vale. Bueno, creo que va siendo hora de usar alguna, ¿verdad, chicos? ¿Verdad que sí? Y de fuerza también tenemos. Mira, pues fuerza para empezar para Yangus. Venga. Uno para Yangus y otro para Riku. Vale. Simente de vida. Vale. Pues uno para Jessica, que es la que menos vida tiene. Y otro para Angelo. Vale. ¿Qué más tenemos aquí de simientes? ¿Dónde está? Simiente de agilidad. Para... Riku. Venga. Dos punticos más. Simiente de defensa. Para Jessica y para Angelo. Vale. Genial. Listo, ¿verdad? No hay nada más que utilizar. Vale. Venga. Pues sigamos. A ver. No. Joder. ¿Cómo se nota, tío? Cuando se va el efecto del agua bendita, tío. Fíjate. Nada, nada. Eso hay que... Echárselo por encima otra vez. A ver. Vamos, trapo sucio. Mórete. 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 ¿What? ¿Qué mierda? ¿Qué me ha montado aquí en medio, tío? Una fiesta de calamares, tío Hostia puta Bueno, mira, mejor En parte, más experiencia, le llamamos Venga, vamos ahí Eso es Vale Uy, qué experiencia 334 puntos, nivel 15 Con Angelo, perfecto, mira, también está a punto de subir Vida en 5, PM en 6 Atributos, bueno, hay fuerza, tal, tal Bla, bla, bla Y ojo, porque aumentamos la La potencia del hechizo de curar, eh La semicuración, ahora creamos más con eso Vale A ver, puntos de destreza para Angelo, pues No sé si aumentar bastones O espadas Porque Angelo también puede aprender estocada metálica Igual llegando a 30 puntos, ¿no? Pero Eh, sí, venga, ¿por qué no? Espadas Estoy en dudas, eh Me estoy arrepintiendo, pero bueno Pasa, déjala, sí, venga, a ver Asciende de categoría Destocada ¡Flamígera! Anda, mira que bien Vale, vale Perfecto Venga, pues ahora Simplemente todo hacia abajo Chicos Hacia abajo, hacia abajo No hay más cofres No hay más que ver Así que venga, por aquí De momento No hay más cofres de momento, eh No hay más cofres de momento Uy, Angelo Angelo está a punto de palmar Ojo, cuidado Ojo Venga, eso es, vale Menos mal, tío Joder Anda, coño Otro nivel 16 Mira que bien Jessica Vale, vida en 7 Y Pem en 8 Atributos Vale Fuerza Tal, tal Sí, muy bien Aprendemos un conjuro La helada La hostia Eso tiene pinta Que va a molar, eh Ese hechizo Eh, a ver Punto y costa de esterza Para látigos Venga, 18 Venga, 18 Aceptadora preparada 10 puntos más de ataque Con un látigo Cosa que ahora pues Se acumula Porque está con un látigo puesto Pero igual ahora con Latigazos quita más Más vida Vale, a ver Eh Mira, pues con Angelo Es una curación Devuelve Mínimo de 75 puntos de vida No está mal, eh Al tope Vaya, casi Ya prácticamente Y gasta un punto más Es bastante notorio El cambio, eh Chicos A pesar de que gasta un punto más Recupera casi el doble de vida Que la minicuración Perfecto A ver Helada Desgarra un grupo de enemigos Con afilados Carambanos de hielo Carambanos Guay Vale A ver Vamos Vamos, Jessica A ver Comprueba este hechizo A los tres ¿Verdad? Sí, perfecto Vale Destocada famígera Lleva el poder del fuego Salvaje a la hoja de Tu espada Vale, a ver Wow, wow, wow Hostia Pues quita bastante Vale Vale Un segundo Eso es una caseta Eso es una caseta ¿Verdad? Eso es como A ver Eso tiene pinta Que va a ser como un refugio ¿Verdad? Sí Pues Vamos a mirar ¿No? A ver qué os parece Chicos A ver si podemos entrar a A ojear algo Mira Anda Tienen un caballo aquí Sí, tío Hola Hola caballo ¿Me dejas montarte? Por favor No es tan amable ¿Verdad? Tus patas todavía no están Expuestas para Tanto Tanto Kilometraje Para nosotros Bueno, en fin Ah, sí, mira Es una posada Perfecto Para guardar Y para descansar Vale Bueno Esto es bien ¿Sabéis por qué? Porque luego esto se queda En la lista de Destinos Al usar El teleregreso Como veis A ver Ahora no está Porque estamos dentro Vale Pero si salimos Creo que sale aquí marcado Por si nos perdemos O nos matan a alguien Pues En un plis Venimos aquí Y hacemos las tareas curativas Y esta que hace Pero tío ¿Cuántas veces Vamos a ver a este tío? En serio Vamos a ver Se duplica tío Es que no lo entiendo Siguiendo el camino En dirección sur Se llega a un pueblo Llamado Villahurto Sí, lo sé Es donde Ahora tenemos que ir Anda, ¿por qué no? Está lleno de vagabundos Y ladrones Coño, pues Lo que mola tío O sea, ahí Hay compadres, eh Ahí tenemos compadres Igual que nosotros Dispuestos a robar A diestro y siniestro Por cada esquina En fin Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Librito Un comerciante de armas Una receta, ¿verdad? Esto huele a receta A kilómetros, tío Míralo Con un pote de alquimia Se puede convertir Un látigo de cuero normal En un látigo de piel De serpiente Vale, pero qué mierda Esto llega tarde, tío Esto, si esta receta Está hecha ya A ver Espera, pero Dime la receta, tío Completa Qué mierda Vale, un látigo Y un objeto Con escamas Es decir El escudo de escamas Con el látigo De Jessica Que estaba al principio Equipado con ella ¿Os acordáis? Que luego salía El látigo de oficio Ofidio Perdón Que es el que casualmente Está equipado Ahora con ella Y fijaos El tiempo que ha pasado de esto ¿No? Un porrón de capítulos La verdad Pero bueno A ver ¿Qué te trae nuestra iglesia? Pues no me entonada Gracias Muy amable Por tu parte Ya vendré Cuando me saquen un ojo Pues vengo A que me lo pongas Que no quiero nada Contigo No quiero cuentas Venga, sí Quiero cuentas con este Este buen hombre De pelo Plateado A ver 40 monedas Vale Sí Han pasado 5 segundos Y ya ha dormido Tío Me he echado un sueñecico La más de bueno En 5 segundos Joder tío ¿Quién pudiera hacer eso? Dormirse tan rápido Hostia puta A ver Cartelico La cabaña del lago Vale A ver Si es verdad que Ahora está aquí disponible Para llegar ahí Mediante esto A ver Ah pues no Hostia puta ¿Qué timo es este tío? ¿Por qué no sale aquí marcado? Va Mierda Joder En fin Da igual A ver Es más Hacia abajo Vale Espera No, no No te vayas Tío Ese efecto Por favor Vuelve Vuelve con nosotros Vuelve No te vayas Wow He visto bien Al fondo había Más monstruos conocidos ¿Verdad? Hostias Encapuchados con hachas Tío Lo que nos faltaba ya Uh Vámonos de aquí Vámonos Que nos petan el El ojete tío En un momento Con esas hachas A ver Si mira Como decías Pues Tiene pinta Si miramos el mapa Vale Es una isla pequeña Que no se puede llegar ¿No? Parece No se puede nadar Si nos metemos Con un rico ahí Vamos Y ahogamos Al pobre Vale Bueno Pues nada Sigamos Por aquí A ver Mira 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 Si la vista No me falla Al frente Muy al frente Se ve algo ¿Verdad? Algo rojo En forma de cofre Si Míralo Es un cofre Que mierda Directamente Vamos a cogerlo Venga A ver Gorilas Belicosos Joder tío Vaya nombre En serio Y vaya Aspecto de bichos Tío Este juego me encanta Por eso ¿No? Porque El aspecto de los bichos Es Vamos Único Es épico Tío Tanto el nombre Como el aspecto De los bichos Tío Joder Hostia puta Conjuros Helada Gasta 5pm Bueno Toma ya Mira lo que quita Tío 40 De media A cada uno Joder No veas como pega Eh La helada Tío Esa magia Hostia puta Vale A ver Venga Cofrecico Venga Que te estoy buscando Hace mucho tiempo Ven a mi A mis brazos A mis brazos Mierda Joder Hostia puta Cerrado Tío En fin Vale Pues llegamos Por aquí Mira Aquí está el sendero Perfecto Aquí está el senderito Ya Que nos metemos de camino A la siguiente parte Que está justo ahí Está al lado ya Villa Hurto Pero antes Como os he dicho al principio Vamos a hacer un desvío Que está aquí cerca Justo al llegar además A Villa Hurto Aquí veis Unas plataformas Encima Que se puede subir A ver Vamos a entrar A ver No sé si se puede entrar Hola ¿Puedo entrar? Gracias No puedo Está cerrado A ver Ah Es que está encima Tío Vale A ver ¿Os acordáis De Calderasa Chicos Al que bautizamos Como Satán Decirme Por favor Que este no es Satán Tío El verdadero Satán Por favor Ya se parecía bastante Ese tipo Calderasa Que estaba en En Villa Tránsito Pero es que este Vamos Gemelo tío De Satán Madre mía tío Vamos Vamos Pimientos Cabrones Morí Tú también Vamos Eso está Chill Venga ahí Vale A ver Que intriga tío Igual este Nos hace algo raro Nos hace ahí una Una magia tío Mirad Es que es clava Hasta de espaldas El jodido Joder Si le ponemos Un poco más de pelo Igualito vamos A ver Eh Hola ¿Qué estás mirando tío? Hola Tío Te estoy hablando No me ignores Por favor Gracias Qué mierda ¿Por qué no me hablas tío? ¿Pero qué te echo yo? ¿Tan feo soy? A ver Riku No tío Si Qué mierda ¿Por qué no me hablas tío? Ah Ahora Vale Vale Si A la vista está La voz La voz es lo más épica Este hombre Chicos Este gran hombre Me encantaba la voz Morrie Espera Antes Bauticemos a este hombre ¿No? Satán Este sí Va a ser llamado Satán Se lo merece Además A ver Ahora si me haces caso ¿No? Vale A ver que nos cuenta Atentos Chicos A su gran historia Nah He venido aquí Simplemente a cazar setas Tío Me gusta cazar setas De champiñones Sí venga Soy un viajero Que las coja El que cojo A ver Qué miedo tío ¿Qué me das? Ah vale Tres notas Vale Informaciones Toma ya como hablas Informaciones Me encanta tío Que te los envíe Vale Vale A ver Espera Bueno hombre ¿Qué más me cuentas? Entonces Deberías echarle un ojo A las notas que te di Vale Sufro me de hablar Es bastante peculiar Fijaos como Como habla tío Tienen las informaciones De los monstruos Encuéntralos Lucha con ellos Enviámelos No te preocupes Ragazo Para ti Será pan comido Estaré esperando Vale Venga Pues vamos a hacerle caso A ver si esto no es una trampa Y nos explota aquí El cerebro Las vértebras Por leer esto A ver Le Usar Vamos a ver ¿Qué tenemos? ¿Esto qué es? ¿Qué aparece? Un monstruo conocido ¿No? El limo sonriente Sonrisitas Tipo limo Estilo de lucha Es tan pegajoso Como un casanova Y se echa encima Enseguida Amistamiento Se le ha visto cerca De un castillo En ruinas Información adicional No es un limo malo Es un limo Muy malo Vale O sea Es un malote ¿No? Vale Bueno Pues ¿Qué significa esto? Chicos Espera Vamos a leer las demás notas A ver Y ahora Comentamos un poco Por encima ¿Qué es esto? El caballero invisible Josolo Estilo de lucha Pasa sobre tus enemigos Cual cien pies Con tacones Avistamiento Se le ha visto En la ribera De un río Cerca de la abadía De Maella Vale Siguiente El bebé calamar Chipi Calamarcito Estilo de lucha Se abalanza como un plato De espaguetis Vivos A la cara de su oponente Vale Bien Bueno pues En resumiendo Resumidas cuentas ¿Qué significa esto? Chicos Estas notas Pues Nos está diciendo Que tenemos que capturar A estos monstruos conocidos Vale Capturarlos Me refiero a encontrarlos Y matarlos Algo tan simple como eso Vale Luego si venimos aquí Al entregárselos Pues se nos abre Una misión Que es la que os he comentado Vale La que ya pues Nos llevará A ver muchas cosas En el juego Acerca de esto De más tipos De enemigos Monstruos conocidos Nos da opción también A luchar dentro del De la arena de combate Por decirlo así Que es justo lo que está Abajo de nosotros La arena de combate Ahora está cerrado Porque no se puede hacer nada Pero Si en resumidas cuentas Si capturamos estos tres Y venimos aquí El tipo este Nos da la llave Para abrir esto Su recinto Vale Por decirlo así Y ya pues ahí Podemos hacer ya Más cosas Que ya se nos van diciendo Según vayamos Entrando Vale Con lo cual Hay un tipo de monstruo Que si hemos matado Que es No sé si os habéis fijado Que es este Josolo Este es Casualmente Como dice abajo Nos apareció Justo al lado De la abadía De Maella Justo además El camino que lleva A las ruinas En la abadía ¿Os acordáis? Que bueno Fue bastante fácil La verdad Pero No solamente Es este Si no Pues también Tenemos que capturar A los demás Vale Tenemos a este ¿Cuál era? A ver Que me eche Ni idea Sonrisitas Vale Este No está accesible Por ahora Si no voy mal Este Este si está Está aquí cerca Además Vale Bueno pues Esperar chicos Vale Esperar Porque esto Lo haremos Lo haremos Y en capítulos Aparte Capítulos me refiero A bastantes además Porque esto es una tarea Bastante larga Como os he dicho En la cual Los premios que se consiguen Son vamos Únicos Muy buenos Enormes ¿No? Pero Hay que tener paciencia Para completar esto Vale A ver Adiós Prá Más 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 ¡Gracias! vale, bueno pues visto esto aunque no se puede hacer nada recomiendo en serio chicos que habléis al menos una vez con este ¿vale? para que la misión se de de inicio ¿no? a la misión vaya, este cofre no se puede abrir nada con lo cual cuando ya encontremos a estos tipos y los capturemos luego venimos aquí y ya pues podemos iniciar la misión, es que si lo hacemos al revés es decir, aunque sepamos que monstruos nos pide el tipo este si no, no está en las notas aunque los capturemos sin ellas, luego pues hay que volver otra vez a capturarlas, no se si me explico, no se si me entendéis a lo que voy ¿no? pero en fin vale, a ver un cofre una planta medicinal vale pues ya directamente vamos a llevar chicos a Bellahurto que no hay mucho más vamos a volver al sendero donde estaba por cierto, a ver que me pierdo por aquí al revés estamos yendo perfecto, vale por aquí, por aquí vamos a ver vamos a ver vale, aquí es perfecto, hostia no sin antes anda coño, hay vacas tío ah si venga pues a tocar pezones, vamos allá joder tío combates no por favor me esperan pezones que tocar gracias a ver vaquita, venga déjate ahí sobar un poco, venga pechotes fuera vale, botella de leche siempre ha dado lo mismo estas vacas ¿no? la botella de leche, bueno vale, venga, gracias ¿eh? muy amables las dos un gatito, a ver, a un perro ¿no? si, hola mira, ¿te vienes conmigo? vente, ven entra, entra no, no entra tío vale, a ver hemos llegado a ver mira, una una ciudad normal y corriente ¿no? con sus tiendas, sus hombres tan raros esto parece un pazar al medio de una ciudad ¿no? nadie se oye tanto como eso es una eslida a mi vale vale, enciclopedio alzamelo todo vale enciclopedio mas bien mas bien viviendo este es el que sabe este yangus si que sabe tío mas bien viviendo, eso si de que si bueno, yangus todo a su tiempo tío poco a poco poco a poco tío hay que saber vivir la vida despacio sin agobios, sin prisas este que hace tío esta rezando que coño haces, se esta buscando moscas tío que haces? bueno hombre que haces tío como? que me cobras por pasar? que dices tío tacaños si claro y tu no ¿verdad? será cabrón pues cobra ahí 10 monedas por entrar y lo curioso es que no sé si hay que dárselas ahora para poder entrar vamos a ver si podemos intentar colarnos por aquí arriba donde se llega? a ver quiero... lo primero en la iglesia tío quiero guardar y ya explorar esto en el siguiente capitulo chicos es otra zona y como tal otro otro capitulo diferente ¿no? pero bueno a ver si podemos entrar lo primero a ver que tío más raro en serio se parece a a morrie ¿verdad? al que hemos visto antes con un poco una vestimenta un poco si un poco rara ¿no? va conjuntado tío y todo eh joder venga que si ala venga vale vale a ver no me jodas que voy a tener que pagar a al tipo de este tío para poder entrar ¿dónde se ha visto eso tío? que para entrar en una zona hay que pagar en serio mira una cola de conejo por aquí cuatro jarritas un puñal de conejo con polvo monedicas y ya está vale para de contar venga ahí vale a ver aquí vamos a entrar a ver bingo oh un bingo tío que completa ¿no? esta zona ¿no? hostia vale me voy no quiero cuentas por ahora ya veremos esto chicos más tranquilos más tranquilos con más más calma a ver joder tío me lo estoy pensando eh voy a tener que darte pasta pero me lo estoy pensando tío osea voy a darme aquí un rodeo a ver si puedo mira si ya estoy dentro tío ya estoy dentro mira el cara pepino este hola pero tío que cara me lleva en serio decirme que este hombre pero como puedo llevar esa cara por la vida tío en serio vaya cara que me lleva tío a ver si hasta tu puedes entrar efectivamente aquí puedo entrar vamos hasta el más feo hostia puta una boñiga ¿he leído bien? boñiga aromático montón de estiércol de vaca bueno eso de aromático poco eh vamos te comes esto y entras en coma tío muerte segura vamos joder vale a ver quiero la posada tío esta justo aquí detrás esta es ¿no? a ver posada no iglesia hola quiero guardar alguna alma cándiga que quiera leer mi diario para guardar tu si tienes pinta ¿no? que me vas a guardar partida si venga si no te enrolles sácame ahí los apuntes para guardar venga vale bueno pues aquí lo dejamos chicos por ahí ¿vale? el siguiente capítulo pues haremos todo esto que no se si era una zona larga había mucho que hacer aquí y seguramente lo pasaremos la mar de bien ¿no? así que eso es todo por ahí chicos espero que os haya gustado el capítulo comentarlo gracias a los que me seguís como siempre un placer seguir con este gran RPG un saludo para todos y hasta la próxima